hola chicos y chicas como están tenemos la campaña número 15 de oriflame que nos va a acompañar desde el 28 de octubre al 17 de noviembre vemos la portada que dice las mejores ofertas de la historia y hay un mix de productos tenemos este nuevo producto que es una máscara de pestañas de alta definición la máscara más intensa que tiene oriflame ahora con bueno esa prueba de agua chicos y nos ofrece volumen longitud un rizado miren este volumen que te hace resaltar bastante tus pestañas te hace como ver más pobladas y tiene un precio de introducción de 24 90 y puedes llevarte pues gratis un rizador de pestañas por la compra de esto o si no su precio es de 16 90 la máscara esa prueba de agua chicos y miren qué lindo dice más lifting de pestañas clínicamente probado ahora tenemos aquí una promoción que llevarte este reloj de una inspiración náutica este modelo para caballero a sólo 59 90 chicos luego tenemos el especial de perfumes infinita a 59 90 tenemos labiales miren estos son de mi favoritos estos son los de un transferible sí que tienen mucha duración puedes beber comer y no pasa nada chicos no se te va a salir a veces como que sale un poquito pero es porque llegas a humedecerlo pero de ahí nada que ver chicos aquí es un acabado mate también 29 90 es uno de favoritos me gustaban yo me compré el de rojo luego tenemos brochas para poder tener un maquillaje super pro un limpiador de brochas que es a 9 90 cuidado de pies este de 150 mililitros a 34 90 te puedes llevar gratis esta lima de pies mire tenemos de la línea on color los diles y delineadores dual 2 en 1 perfecto mire estas combinaciones de colores bueno el clásico negro te viene con blanco para poder agrandar la mirada a los ojos a 11 90 tenemos de eleo tenemos el aceite en spray y tenemos el aceite protector capilar ok este es el spray antifreeze que no lo había visto antes de verdad que lo deje pasar y esto es el aceite como un poco de para que lo puedas frotar calentar y luego pasártelo así entre los dedos el cabello ok pero puedes elegir cualquiera de los dos ya 39 90 pues ahora tenemos aquí lo que salió de la línea óptima que es el hidra rams así que tenemos el ser un crema de día contorno de ojos y este aplicador de verdad un boom de verdad que te relaja bastante y te desinflama las bolsas luego tenemos más perfumes por aquí a 39 90 el eclat limpiador íntimo y su refil también tenemos sil que es nuestro gel depilador ok luego tenemos peines y lo nuevo que hay es un limpia peine miren este de aquí está 9 90 la verdad que no soy muy no nunca ha gustado esto yo siempre lo hago así con no sé con una agujita siempre trato de sacarlo lo que no podemos aquí cuando cuando desenredamos en el cepillo pues también no de todo lo que nos peinamos pero siempre uso nada una agujita una pinza para sacar el resto o lo lavo también pues no cada cierto tiempo pero nunca ha gustado esto chicos luego tenemos aquí para el cabello el exfoliante ok con el carbón activado y menta y tenemos el champú anti capa también con árbol de té y aloe vera luego tenemos endurecedor de uñas el serum y pues el kit esmalte también en oferta ahora los tamaños jumbo tenemos champú shower gel y crema corporal chicos también esto no lo he probado así que no les puedo dar mucha información de verdad luego tenemos nuestro calcio tenemos el glasier miren va a estar este es el otro ley la primera semana 44 90 y luego va a estar 59 90 las otras semanas luego tenemos pues nuestras aldeas infantiles tenemos las cremas tanto matificante para piel mixta grasa tenemos la hidratante para piel normal seca y nutritiva para piel seca perdón que tenemos este de aquí con avena y bayas de goji ok a sólo 9 90 precios sin descuento luego tenemos aquí más perfumes que se le eclat para él y para ella es un poco este es este euda perfume así que tiene mayor fijación y de verdad que rico huele es para ciertas eventos especiales de bravo usarlo de noche más ofertas por aquí de perfumes los pollo tenemos aquí otros también la sendan intens que basta 69 90 miren el jordani gold main están 90 soles chicos o puedes llevarte este set también para ella crema corporal o el spray body a sólo 59 90 más perfumes lucía nuestro clásico para él también más perfumes aquí pero atacas un con su presión normal la verdad no es tan oferta tenemos lo que es de sudor antes en spray 29 90 en crema 19 90 para el cabello tenemos el champú anticaída tenemos el tónico anticaída también con sus precios que se está manteniendo de presión introducción luego tenemos aquí para el no formen jabón en barra a sólo 11 90 tenemos el gel hidratante facial 14 90 y el champú 2 en 1 24 90 ok cremas de mano tamaño jumbo crema corporales tenemos este de aquí que es buena y buenísimo tenemos aquí para dientes sensibles aquí también tenemos más productos de love nature milk and honey también si es tu favorito chicos bueno precios regulares yo lo digo y bueno tenemos nuestra billutería también luego tenemos ya los maquillaje pro que son de jordan y gol tenemos aquí una crema protectora con protector solar 30 dice maquillaje profesional de la línea jordan y gol es como una bb cream o sea no es que es una pre base pero este sí es una crema o sea también tiene colorcito y te protege te ilumina y tiene una textura que te deja uniforme la piel así que lo puedes usar como base tengo entendido porque mira protege hidrata mejora y disminuye la aparición de imperfecciones y que es como un tratamiento también y corrige pues el tono de tu piel no y absorbe el exceso de grasa de tu rostro así que es ideal para pieles mixtas grasa también así está 49 90 chicos y que está muy bueno pero no sé si o sea me aplico tenemos tono light y medio pero yo creo que sigla es una crema protectora pero en qué paso lo utilizas antes de tu base después de tú vas lo que creo que es antes de tu base pero si te va a ayudar a corregir y todo sí una bb cream es como una bb cream pero es cesa cream ok si vamos a investigar un poquito más chicos luego tenemos aquí maquillaje un cosmetiquero super nice no 79 90 luego tenemos nuestros esmaltes de uñas de toquam tenemos aquí nuestro fijador de maquillaje más productos miradas impactantes de aquí con los delineadores de ojos máscaras tenemos aquí miren nuestro crema de cejas también hay en máscara luego más productos ahora tenemos de la línea por skin tenemos el jabón tenemos aquí nuestro escoliante y nuestra para las imperfecciones nuestra emisión sos le digo un gel facial tiene un sistema pues que sea focalizado y atacar siempre al punto negro o si no al granito exacto que tengamos nuestro rostro aquí de la línea love nature tenemos los tónicos tenemos el agua micelar y tenemos las mascarillas no que es o esfoliante como en este caso que es con aránanos luego tenemos la línea y ven out que es anti manchas 39 90 crema de día o crema de noche y tenemos pues la espátula 24 90 luego tenemos más productos de óptima según tu necesidad de tu piel igual que tendremos de no va es miren aquí los testimonios para en nuestros cápsulas faciales nutritivas más productos nuestro omega 3 que está 80 soles y nuestros batidos hasta nuestra hasta santina con extracto de aránanos nuestra fibra prebiótica y tenemos ahora pues un refil de nuestro jabón líquido también 16 90 sombras de ojos en barra chicos también desmaquillante mire geles de ducha para babies no para niños de efectos sin lágrimas y shower cream también en tamaño de 250 mililitros tenemos mirados y también un perfume tenemos el lápiz delineador 2 en 1 puede llevarte gratis comprando el perfume y tenemos crema facial y la crema de manos de la línea glow essential también es buenísimo chicos con vitamina e más productos aquí un c de roya verde a 79 90 está súper bueno y tenemos el polvo translúcido ok maquillaje interferible tenemos este no que ha probado chicas no lo llegué a probar el in action luego tenemos cuidado de tus pies a todos miren este es el aceite de ser un reparador también con un sistema focalizado 16 90 nuestra crema con extracto de manzanilla y miren tenemos los casteltines esto sí también lo podemos usar porque estamos como que en invierno bueno entrando a primavera verano pero no se nota bueno hay ciertos días luego tenemos aquí hay miren un nuevo producto del cd da body edition tenemos aquí una crema corporal 10 días ok 34 90 se suma al a los tres productos que ya tenemos que ya se me está acabando ya lo voy a hacer en productos terminados el esfoliante pues el antifluitis y el otro que es gel focalizado también creo que es reafirmante perdón reafirmante luego de diamond celular tenemos este tratamiento nocturno restaurador ok también para piel madura para lucir bien más jóvenes y afirma que te ofrece pues una suavidad a la textura de tu piel reduce las líneas finas y arrugas chicos luego tenemos aquí en contraportada ya lo último desodorantes con tu aroma favorito de tu perfume el no formen también tenemos en rolón y las fragancias que tienen una mayor concentración de la fruta concentrada que lleva cada uno chicos así que está 3 29 90 y 9 90 los desodorantes así que esto sería todo el vídeo de hoy chicos con el catálogo número 15 espero que les haya servido un montón si es así regálame un like compártelo ponen favoritos y nos estamos viendo un próximo vídeo chao chicos